Bueno, jóvenes, buenas noches. Doctor, buenas noches. Se ve su pantalla y se escucha igual muy bien. Gracias. Entonces, continuando con el avance de la materia, como están observando en la pantalla, una vez que nosotros hayamos atendido el parto, lo que ya les he mencionado en la parte de lo que es el manejo del tercer periodo del parto, que es el alongamiento activo, apoyado por el masaje uterino en el puerto de inmediato, pero eso tiene que ser como regla. No podemos pasarnos, como por esta pandemia un poco se dejó de mantener a la paciente en escala de recuperación por mucho tiempo, pero de todas formas, el masaje se ha ido haciendo y con el apoyo de ustedes mejor, mejor, mejor se está haciendo. Y eso con la finalidad de que haya poco sangrado. Y hemos tenido casos para que nosotros pongamos corto a esa situación, donde aparte de hacer masaje, una vez que ya la paciente supuestamente estaba ya estable, la trasladaban a la sala de puerperio y la licenciada se daba cuenta que a las pocas horas que estaba sangrando y de nuevo se trasladaba a la paciente a la sala de partos para que sea revisada. Probablemente ese sangrado que presentaba la paciente era por restos en cavidad uterina o por alguna lesión. Y por eso que desde ese momento que una vez que se volvía de la sala de puerperio a llevar a la paciente a la sala de partos, se vio que por conveniente poner dentro de los protocolos la revisión del canal del paro. Y ustedes deben evidenciar, y ustedes son los testigos, que si se está haciendo minuciosamente, y dentro del protocolo hemos quedado en colocar justamente esta parte de revisión. Y desde ese momento nosotros nos hemos visto y también nos hemos constatado el traslado de sala de puerperio a sala de partos de nuevo ha reducido sustancialmente. Pequeños detalles que a ustedes lo mismo les va a favorecer para que ya no estén con estos problemas de llevar y traer a la paciente y algunas veces podría ser complicado. Una vez que se revisa a la paciente para evitar cualquier accidente tenemos que revisar el cuello uterino, los fondos de saco, las paredes de la vagina, la vagina, el periné, el zecto, la vejiga y la uretia. Y todo este paso corresponde a lo que es accidentes de parto. Y estos accidentes de parto pueden producirse en cualquier momento. En el momento del despedimiento del polo estacálico, de los hombros o cuando hemos hecho una episiotomía muy corta, muy estrecha, entonces igualmente va a haber lesiones. Y de acuerdo a eso, lo he dividido para que se pueda entender y de acuerdo a la casuística que hemos tenido en el servicio, porque después dentro de los accidentes podemos detallar múltiples. Pero para poder entendernos es hablar del cuello uterino, desgazos del cuello uterino, desgazo vaginal, desgazos pulvopelineales, rotura del útero o hematomas parogenitales. Cada uno de estos eventos se nos ha presentado durante nuestra vida profesional. Y a ustedes lo mismo, se les va a presentar. Lo único que van a tener que ustedes es resolver. Y para resolver es ver primero. Porque hacer la conducta así, de repente a ciegas, no creo que sea tan conveniente porque pueden tener o podemos tener complicaciones. dentro de de esos accidentes a nivel del cuello tenemos los desgarros. Y estos desgarros pueden ser espontáneos como artificiales. Y espontáneos, ¿en qué momento se van a producir estos desgarros de cuello del útero? Cuando se hace pujar antes de que llegue a una dilatación completa. Y por tanto, al pasar la cabeza por un cuello no dilatado totalmente, se va a producir desgarros. Pero estos desgarros son no más de un punto, uno punto, cinco centígros. Son poco sangrantes y algunas veces por esta característica no necesitan esto de los desgarros, no necesitan tratamiento, vale decir, colocar puntos. Pero también nosotros podemos provocar desgarros. Y esto van a observar porque el médico, la médico residente ha hecho intervenciones bruscas. Y es maniobras que nosotros llamamos las maniobras de Gisoli, que son dilataciones digitales o manuales y esto va a ser de que haya partos precipitados o cuando también permitimos de que haya partos por objetos voluminosos. Pero en estos desgarros artificiales son más de dos centímetros a partir del borde externo del cuello. La mayoría son bilaterales, muy sangrantes debido al desgallo de la llama cervical de la alquilina. En este caso sí se coloca puntos de hemostasia. De esa manera no va a tener la paciente mucho sangrado. En este tipo de lesiones o desgallos para mejor manejo donde estén en sus centros lo malo que en el hospital o en nuestro servicio tenemos valgas pero no en cantidad suficiente. La mayoría de las veces utilizamos el mismo especulo para visualizarlo. pero mejor ustedes cuando ya estén trabajando traten de preguntar del equipamiento en la sala de paros. Caso contrario van a tener dificultad. Cuando uno tiene este tipo de barbas uno fácilmente puede visualizar el cuello y también nos va a permitir que el ayudante lo separe adecuadamente y nos va a permitir observar como en este caso desgallos. Los síntomas ¿cómo se van a dar cuenta que primero que la paciente sigue sangrando? Segundo para saber que tal vez es de cavidad uterina lo primero que va a encontrar es un útero bien rechaído y se observa entonces una hemorragia rojo rechidante y continua y este útero rechaído nos está indicando que no hay gestos que el amulamiento ha sido completo y su característica de los desgastos respecto al sangrado es yoquiza y continua y eso nos va a permitir usar valvas para la revisión que es obligación de nosotros caso contrario lo que les he indicado la van a trasladar la sala y se van a encontrar con una paciente que está sangrado y de nuevo tienen que trasladar la sala de papas y las complicaciones que podemos tener en mosagia muy severa o grave o podemos encontrarnos con cuadros de infección durante el proceso la profilaxis para que no se produzca este tipo de desgastos no permitir jugar a la parte vienta antes de que el cuello se haya dilatado que haya llegado a una dilatación con pete en las presentaciones pelvianas nosotros no debemos permitir que se produzca el desgastos del cóleo pelviano en dilatación incompleta sino tiene que estar en dilatación completa caso contrario se va a encontrar con casos de retención de cabeza uc y tampoco nosotros vamos a permitir a partir de ahora y ustedes también de la aplicación del córceps el tratamiento es la sutura inmediata del desgarro y para eso primero su ayudante va a permitir la colocación de las valvas uno hacia arriba y otro hacia abajo que va a estar en dirección adhesiva a la ciencia lluviana la de abajo a la horquilla posterior y eso va a permitir la visualización de la profundidad del desgarro y tener dos pinzas aros para el uno para el labio anterior y otro para el labio posterior y así nosotros podemos traccionar y observar hasta qué profundidad se ha desgarrado el punto y para la sutura correspondiente tomar en cuenta que el primer punto debe estar a un centímetro por debajo del ángulo porque los vasos seccionados o desgazados se retraen si no colocamos el primer punto a un centímetro por encima del ángulo del desgarro la paciente puede hacer corrección de hematomas y eso sería más difícil de resolverlo por tanto hay que hacer una sutura circular o de la llama desgazada de la teruterina o directamente ir haciendo la sutura en bloque del cuello del útero vean jóvenes en esta imagen esa sutura del cuello bilateral primero se se resuelve y se sutura de acuerdo a lo que uno pueda ya pretender resolver del lado izquierdo o del lado derecho ustedes vean pero entre punto y punto tiene que ser inferior a un centímetro posteriormente ya bajando con qué tipo de lesión vamos a encontrar nos vamos a encontrar con descasos de vagina y como su nombre menciona que es una lesión de la pared de la vagina del trayecto lateral o la puede ser lateralmente o longitudinalmente tomando en cuenta las caras anterior o posterior del conducto vaginal y este desgarro que puede abarcar solo la mucosa o todos los planos de la vagina y algunas veces puede llegar hasta órganos vecinos o su cercanía tenemos la vejiga y el las las causas por partes igualmente forzados cuando no hay dilatación todavía completa cuando hemos permitido que vaya a trabajo de palco y feto macrosónico y a esto coadyuva las rotaciones intravaginales por eso no es aconsejable de que hagamos estas maniobras o cuando hacemos las maniobras decisóricas con dilataciones violentas de vaginas fibrosadas que están algunas veces por la edad mal ligadas o con cicatrices de partos anteriores igualmente va a contribuir a este tipo de desgarro partos de fetos voluminosos o cuando la cabeza se desprende con diámetros no mayores a los normales sin que haya ocurrido el amenoramiento y al mismo tiempo están clasificadas estos desgarros en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Grado 1 involucran la mucosa vaginal y el tejido conectivo y los músculos subyacentes grado 3 ya incluyen la sección longitudinal completa del esfínter anal ya es una complicación mayor posterior a ello puede haber condiciones de fístolas el grado 4 cuando toma en cuenta ya de todos los planos de lo que es la región de la vagina y perina y ya ha llegado a la región de la mucosa rectal cómo vamos a permitir hacer un buen diagnóstico el tacto comprueba unas senditudes abiertas en las paredes originales y sangrantes desde afuera el desgarro no se aprecia si el perinés está intacto se completa el examen con un sondeo vesical y tacto rectal nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de que inmediatamente que se ha producido el extenimiento de colocefálico revisemos para evitar complicaciones posteriores como cuáles las inflamaciones agudas crónicas del tejido conjuntivo peritiano puede haber fístulas perineales puede haber fístulas rectales o vesicales que algunas veces son difíciles de resolver pero hay que hacer algo con los pacientes el tratamiento se sutura todo el espesor de la herida según su profundidad la vejiga si la vejiga está afectada que también no es muy frecuente pero sí puede estar afectada en estos casos como norma de zigorros se coloca una sombra vesical permanente por mínimo siete días la mayoría se extiende hasta los doce días los desgarros de primer grado se cierran espontáneamente como ya he indicado sin suturas menor a cinco centímetros procesos tenemos los desgarros vulgo perineales otro otra complicación que hay que tener cuidado y si es en el caso de que se ha producido hacer el examen correspondiente tomando en cuenta estos grados de clasificación de acuerdo entonces al grado de extensión tenemos primer grado segundo tercero y cuarto grado primer grado cuando afecta únicamente a la piel grado dos cuando afecta a la miposa pedidial y grado tres cuando incluyen a los mipos externo grado y en caso de que ya ha llegado un cuarto grado es que ya es un sinónimo de que ha tomado la pared del recto ya es una complicación mayor y entre lo que es el primer y segundo grado se denominan también completos y entre lo que es tercero y cuarto se llaman completos su razón por qué se presenta por la sobre distrención mecánica del periné esto porque en ese momento de desprendimiento se es sometida del tejido a presiones a diferentes presiones ejercidas como por ejemplo por la cabeza a los hombros o el uso de instrumentos como a nivel obstetra o por cicatrices anteriores que no dejan distender por edema por hipoplasia por perine alto de la pelvis en retroceso o en retroversión por pelvis estrecha con ángulo cúbico muy agudo o en las variedades occipito sacas donde el feto va a nacer viendo la cara de la paciente el pronóstico que podía pasar con estos diferentes grados el pronóstico es muy bueno en los primeros uno y dos es deservado en los de tercer y cuarto grados por las complicaciones sépticas que muchas veces hacen fracasar la sutura y como tratamiento lo que tenemos que hacer es la sutura inmediata alguna vez que se ha producido el amigamiento hacer la sutura inmediata porque como ha sido solo de la tensión de parto eso ya nos está dando una falta de que no hay no hay clavios signos de infección no está contaminado es conveniente revisar el cuello y la vagina antes de suturar el periné una sugerencia que nos hacen antes entonces de revisar el cuello y la vagina antes de revisar la sutura del periné porque caso contrario si van a revisar previamente lo que van a encontrarse a veces después de que si no han revisado muy minuciosamente cuando ya les superan puede formarse en la tóxica en caso de revisar bien uno sabe la profundidad que tienen que colocar los puntos y hace una buena hemostasia y por eso que es muy importante que ustedes puedan diferenciar estos aspectos otro evento muy muy importante pero cada año por lo menos vemos dos veces y ustedes como médicos generales probablemente vean más pero en nuestro hospital hemos tenido poca casuística con esto de la ruptura uterina y rotura uterina llamamos a esa solución de continuidad del segmento del cuerpo y también tomamos en cuenta la profundidad que puede comprometer parcial o totalmente en razón al espesor de la pared de uterina la pacificación por su causa puede ser espontánea o traumática espontánea cuando se va a producir este tipo de desgastos ocurre durante el embarazo o en el trabajo de parto normal como consecuencia de una cicatriz previa que ha tenido a nivel de uterina y o anomalías de situación del feto en la parte de lo que es traumática resulta de la aplicación de recursos médicos como ser ositosina que aumenta la intensidad de la contracción y su frecuencia y es que podría en algún momento ser tan intenso porque nosotros no hemos utilizado adecuadamente la estocina y utilizamos 5 unidades en 500 ml de solución glucosada o de 1000 dependiendo de qué solución pero lo correcto es utilizar solución fisiológica o cuando uno hace versión o cuando va a haber un falto pelvial que probablemente lleve a complicaciones pero para eso es muy importante que se valore adecuadamente ante cualquier objeto grande si es normal dejar que no se complique y el uso del cosec que es teórico que no es necesario utilizar ni en presentación pelvial ni encefálica porque es sumamente traumático ahora por su extensión o por su profundidad por su profundidad hasta donde ha llegado si en caso de que hubiera un desgarro y para eso tenemos las completas incompletas las completas cuando se va a ser completa cuando compromete todo el espesor del útero y va a incluir el peritoneo visceral completo en cambio incompleta solo interesa todas las capas del útero pero respeta glaserosa por su extensión que podría ser total o parcial total cuya solución de continuidad segmento corporal ha sido ha sufrido una lesión extensa total parcial cuya solución de continuidad segmento corporal van a estar pero no van a estar como se me menciona de manera total sino parcialmente va a haber ese desgarro también según los protocolos de la nacional se habla de desgurir simple cuando afecta solamente la pared uterina y complicada cuando abarca los brazos sanguíneos uterinos el diagnóstico como lo vamos a hacer en estos cuadros que hemos dado opción un trabajo de parque con cesárea previa todos nosotros tenemos que tener mucha precaución como se hace el diagnóstico se presenta con mayor frecuencia durante el trabajo de parque los signos de inminencia de desgurir uterina son cuando nos vamos a dar cuenta y que cosas debemos igual de hacer frente una paciente con cesárea previa que nos está dando signos de inminencia de desgurir uterina y para esto tenemos algunos signos es un dolor localizado en la zona inferior el anillo de barba palpable cerca del ombligo los ligamentos redondos se tornam tensos y palpables en las cosas siguientes y por la cantidad que hemos hecho tanto podemos encontrarnos con formaciones de demás de cervix y de todo esto si no tenemos mucha precaución puede ocasionarnos una pérdida de lo grave una pérdida de mágico grave también vamos a encontrar dentro de lo que es la sinosintomatología la desaparición de las contracciones de lucha dolor en mi abdomen bajo persistente y nosotros para que nosotros no tengamos este tipo de o extremos de lesión es mejor durante la revisión o hacer la historia clínica en la primera revisión nosotros nos demos cuenta también en la pared del abdomen vamos a encontrar un anillo de extracción patológica que viene a ser el anillo de band que se observa como dos cintas tensas a cada lado también vamos a encontrarnos con cuadros de hemorragia vaginal no explicable por otras causas va a haber en razón a esa hemorragia aumento en la parte de lo que es la secuencia del pulso o descenso de la tensión arterial que no es explicable por otras causas sino nos tiene que llamar la atención el sangrado y también por lo que la presentación algunas oportunidades ha comprimido la vejiga o es que durante el pasaje del polo sepánico hombros y resto del cuerpo ha habido mucha tensión y nos va a provocar una aparición de sangre en la orina si ha habido rotura también nosotros vamos a encontrarnos con palpación de partes fetales muy superficiales en el olón palpación del útero como más en la pedale y el vientre alado para que nosotros tengamos y estamos seguros de que nuestra revisión ha sido adecuada nosotros lo que tenemos que hacer es hacer siempre un diagnóstico oportuno de la rotura uterina debe practicarse una revisión manual una calidad dependiendo a la característica del alumbramiento o y el parto o en casos de parto vaginal con cesárea previa que hay que tener mucho cuidado y hacer la revisión a nivel y también haciéndoles una pequeña aclaración sobre lo que es el síndrome de Brown que es la distensión o estiramiento cada vez más pronunciados del segmento interior por acción de la hipercontractividad del uterino hasta que el anillo limitante entramos se parte en la toxina de Bondi así entonces se va a manifestar este síndrome de Bandi tenemos el síndrome de Coromel que no es más que el ascenso del anillo de contracción se acompaña de un estiramiento exagerado esto de los ligamentos de domos sobre todo se notan como si fueran dos cuerdas laterales las mismas tensas y engrosadas entonces tengamos mucho cuidado en esta parte tenemos otro síndrome que es el síndrome buquinal cuya característica es la formación del edema éstasis sanguínea del cuello que más tarde se extiende a la región vulva o vaginal y lo que era una sangre rojo sutilante si en caso de que hemos hecho pasar muchas horas la pérdida de sangre se torna oscura la conducta mejora las condiciones de la paciente antes de iniciar los procedimientos quirúrgicos que vamos a requerir durante eso para poder resolver ese tipo de desgarros o roturas y sin olvidarnos obtener la cantidad de plasma soluciones y sangre el tratamiento de la rotura perina debe ser quirúrgico y se efectuará inmediatamente algunas veces terminan en histerectomía en caso de una mujer joven y sin hijos considera la posibilidad de conservar el útero a base de la profundidad y la extensión de la rotura entonces hay que evaluar estas características para que uno decida si puede mantener el útero porque algunas veces el temor de que se complique más y por el sangrado sobre todo se recurre a una conducta mucho más radical es la histerectomía ante grandes hematomas de superhitoriales o sangrado se puede hacer la ligadura de las arterias hipogásticas qué complicaciones vamos a tener con este tipo de roturas puede entrar la paciente a un cuadro de shock trastornos de la coagulación compromiso de la vejiga y uréteres la formación de hematomas de superhitoriales o intraligamentarios que van a ser complicaciones otra complicación que uno puede verificar son las formaciones o hematomas paragenitales una manera de tumoración violacia y uno se da cuenta que es para tratar en el centro o es para referir para evitar eso de que la paciente esté con mucho dolor entonces hacer siempre la inspección para verificar si hay alguna formación de hematoma vulva final en esta imagen difícil de que se olvide una vez que el alumno mira a nivel de lo que es vulva que toma labios mayores menores vean la magnitud del tamaño del tumor tumoración que vendría a ser el hematoma para luego entrar ya lo que es la formación de hematomas para genitales y estos generalmente se ocasiona cuando hay desgastos o cuando se ha estructurado no adecuadamente entonces nosotros vamos a encontrarnos con estas formaciones que son difíciles de resolver difíciles de resolver porque dependiendo del hematoma y del tamaño que va a ser de que el instrumental no nos permita visualizar algunas veces un vaso sino por tanto si hay que ligar hay que hacerlo con calma y hay que drenarlo entonces son desarmes sanguíneos que se producen en el espesor del tejido coletivo pericelical también compromete lo que es la perivaginal o perivulgar entonces estas revisiones tienen que ser minuciosas y sin rotura por lo menos al comienzo de los lados superficiales lo que tenemos que hacer es compresión compresión para que no se forme un hematoma de diferente magnitud estas colecciones semáticas pueden estar a nivel supraponeurótico o por debajo de la poneurosis por encima entonces de la poneurosis las supraponeuróticas situadas por arriba del diafragma del lleno accesorio y del elevador entonces señores casos van a estar en compañía a los paramecios y al ligamento ancho las infraponeuróticas situadas por debajo van a estar entonces tomando la parte del paracorpio la vulva y el periné las causas que van a favorecer para que haya este tipo de formaciones y todo varía de acuerdo al comando cuanto más grande es la formación de un anatoma cuanto más va a ser doloroso por extracción de la parte nerviosa y para eso es muy importante tomar en cuenta la primitualidad un trabajo de paso largo valoroso y el volumen exagerado de la cabeza si nosotros no queremos tener estos contratiempos tomar como pauta las causas que favorecen y las conductas que sean adecuadas que no llegue a complicación igualmente una imagen que está comprometiendo ambos labios y esto vendría a ser una formación de anatoma burro vaginal la sintomatología cuando la paciente tiene esa formación de anatoma que es lo que va a cuando va a venir al consultorio va a indicar siento algo que haya abajo y por qué cree porque he tenido un impacto en casa hace dos años o una o todo está en la tiempo entonces hay una sensación de cuerpo extraño ardor en la región vulvoperineal un dolor irradiado al muslo si el hematoma asienta en la vagina hay una dificultad en la micción en la defecación y hay detención del otro si en caso de que está asientando un labio se concluyó la existencia de un tumor obroideal y tenso a la palpación impresiona como un empastamiento crepitante y dependiendo también a la magnitud de la formación del hematoma puede generar la presencia de aneñas agudas y el tratamiento depende de la evolución con algunos comentarios que voy a hacer para los protocolos esto lo que están observando en su pantalla es extraído de los protocolos de la nacional porque nos vamos a basar en eso porque todos vamos a estar bajo esas reglas si el hematoma se impone una conducta expectante durante 24 48 horas aguardando que la hemorragia se detenga se colocará una bolsa con hielo en el lugar y se administrará antibióticos luego evacuar los coágulos y taponar y suturar para evitar de que haya formación de más hematomas o agrandarse el hematoma y también apoyarse con el reposo pasado todo este periodo se practicará una incisión paralela a la endividura vulgar una vez que nosotros hemos cartoneado hemos hecho de que el hematoma no haya aumentado lo que podemos hacer es directamente hacer esa sección y evacuar pero es necesario buscar es necesario buscar de que no haya ningún tipo de lesión jóvenes no sé si tienen alguna pregunta son temas que ustedes en la práctica lo van a observar y quiero que sean muy curiosos de cómo se resuelve ustedes van a estar solos en su centro y tal vez la licenciada tanto lo va a tener experiencia ustedes que van a estar en sus primeros días de trabajo que se encuentren con este tipo de formación va a ser un poco un problema que puede ser serio y yo he llegado a la conclusión de que si nosotros permitimos que se agrande un hematoma se torna tan difícil tan difícil en relación a la histerectomía vaginal o sea más fácil es hacer la histerectomía vaginal que resolver un hematoma no se pueden dar cuenta la magnitud del problema que nos puede ocasionar igual como la episiotomía es más difícil que una cesare o sea hacer pasar planos por planos por planos haciendo de que no esté desigual entre los labios o en la región perineal y posteriormente que le cause discaremia entonces es tener mucha precaución para ustedes como médicos generales es muy importante la revisión de la parte genital una vez que se haya producido el parto para que no se formen este tipo de tumoraciones no sé si tienen alguna pregunta jóvenes no había ninguna pregunta acá quedamos hasta el día de mañana que les vaya bien buenas noches buenas noches doctor gracias